Continuando con más informe regional, venimos a Roldán, porque este 19 de noviembre, allí en el Paseo de los Artesanos, se va a realizar la tercera muestra, exposición exclusivamente de artesanos. Solo habrá un show por allí de danzas y también una exhibición de cosmética, que tiene que ver obviamente con poder mixturar también este trabajo. Nosotros estuvimos dialogando con integrantes que nos cuentan obviamente la disponibilidad y la disposición para aquellos artesanos que quieran participar. Recordamos, va a ser este día 19 de noviembre, de 16 a 19 horas. Compartimos la nota con Gabriela Ávila y también con Lucía Machado. Es el tercer encuentro, es una idea que surgió hace unos meses de un grupo de artesanos que queríamos que se viese el trabajo que se está haciendo los artesanos. Éramos un grupo de 10 personas. Cuando empezamos a invitar, ya tenemos una base de datos con 65 artesanos. A la mayoría de Roldán, nosotros nos sorprendió la cantidad de personas que se sumaron. No sabíamos que había tantos artesanos acá en Roldán, gente que le interesó la iniciativa. Y ya también hay gente de Ibarlucea, de Villa Gobernador Galvez y de Rosario. Ellos también se están sumando, se van a sumar a nuestra actividad. El próximo encuentro es el sábado 19. Va a ser desde las 4 de la tarde hasta las 8. La condición es que los que se presentan deben traer todo hecho con las manos propias, o sea, con sus manos. Nosotros no es que no permitimos, queremos que todos los productos sean artesanales, es decir, que no se aceptan reventa, cosas hechas en fábrica. Y también algo para destacar es que la gente, hay mucha gente que hace comidas, hace quesos, dulces. Bueno, esa gente primero tiene que ir a Bromatología de la Municipalidad de Roldán porque ellos les van a pedir que hagan un curso de manipulación de alimento, van a inspeccionar donde hacen la mercadería, en sus casas, o sea, va a haber todo un control, un seguimiento y les van a dar un carnet sanitario que les habilite a presentar la comida. Porque hay cosas que sí se pueden feriar y hay cosas que no, nos decía la gente de Bromatología. Nosotros ahora hacemos el 19 de noviembre y estamos planificando el 15 de diciembre hacer el cuarto encuentro sería. Porque, bueno, nosotros también tenemos a nosotros las fechas, las coordinamos con la Secretaría de Cultura para que no se superponga con otras actividades. Nosotros queremos, buscábamos cuando empezamos, que se nos reconozca el trabajo, el trabajo artesanal. Es mucha dedicación, mucha creatividad y, bueno, queríamos eso y que el día de mañana nosotros soñamos con un paseo aquí, donde sea el paseo de artesanos de Roldán. Que tenga su cartel, que tenga su stand, o sea, que seguir creciendo. Ya para el próximo encuentro, siendo ya 3 de noviembre recién, ya tenemos 35 inscriptos. La idea era incluir, además de los artesanos, algo más entretenido, algún espectáculo. Así que en este encuentro incluimos al Grupo Vasco, que yo soy parte del grupo. Bailamos en las colectividades, ensayamos, por si a alguno le interesa, los sábados a las 7 en la Sala de la Cultura. Así están todos invitados a participar. Y, bueno, vamos a venir a bailar un poco, a animar. Al que quiera participar puede participar bailando con nosotros. Yo también soy artesana, así que voy a exponer y después vamos a bailar un ratito. Así que le enviamos la invitación a todos los chicos, familiares, que quieran pasar una linda tarde de sábado. A todos, a todos los que quieran venir a bailar, está más que invitado.